Modélame así, dame ahora tu mejor pose, mi niña en pose Tu mejor pose, mi niña en pose Vuelto un to' bellaquendo, vuelto un to' bellaquendo Mi niña en pose Mi niña en pose Y ahora pereleka se prepara pa' meñar Pa' meñar, pa' meñar, pa' meñar, pa' meñar Y ahora pereleka se prepara pa' meñar Modélame así, dame ahora tu mejor Pose, pose, pose No pierdas tiempo y perre Así que dale a temblanqueo Y niña en Posse, Bosa Así que dale a temblanqueo Y niña en Posse, Bosa Así que dale a temblanqueo Pa' que dure elベalles bellaquedo bellaquedo. para que dure el bellaquedo bellaquedo bellaqueo. the the stuff вн tenereza. Sígueme calentando princesa, que ya me pesa, Rosa me empieza. Sigue confeteando y bailando en reversa. Sexy realeza, tú la tenereza. Sígueme calentando princesa, que ya me pesa, Rosa me empieza. Un wiki wiki rapidito donde quiera de ti. Sígueme calentando princesa. Pellaca, 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 pellaca Pellaca, pellaca, pellaca Pellaca, pellaca, pellaca Ustedes no tienen completo frontal Bailen DJ Yo, un pecado Oye papi, tú así que bien con el gran